¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a un programa más de Sanamente. Me da mucho gusto poder saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante complejo. Así que bueno, les pido que se queden con nosotros porque hoy vamos a hablar acerca, es un tema que nos han pedido mucho nuestros amigos de la comunidad LGTB. ¿Qué pasa al salir del clóset? ¿Qué pasa cuando muchas veces estás buscando el momento adecuado para poder decir lo que sientes, poder contar cuáles son tus verdaderas preferencias? ¿Cómo te sientes cuando muchas veces estás ocultando esas preferencias a tu familia, a tus amigos, a la gente que te rodea? Y para hablar de este tema que es tan importante e insisto, tan complejo, tenemos invitada a la psicoterapeuta que es especialista justamente en esos temas también que tienen que ver con el género y demás. Está con nosotros Violeta Hernández Vázquez, nuestra invitada. Bienvenida, Violeta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muy a gusto aquí en tu programa nuevamente y pues muy contenta de estar platicando contigo y con tu auditorio también. Pues bienvenida, le decía hace un momento, es un tema que nos han pedido bastante y decía que es complejo justamente porque desafortunadamente aquí en nuestro país sigue permeando el tema de la discriminación, el tema del machismo, el tema de que siempre estamos juzgando al de al lado, al otro, pero no nos ponemos en sus zapatos, no nos ponemos a pensar qué sienten, qué piensan cuando los estamos atacando con nuestros comentarios violentos, nuestros comentarios que son pues de chiste y demás, ¿no? No nos ponemos en el lugar del otro y no hay una empatía. Así es. Desafortunadamente estamos, como bien lo acabas de mencionar, en una sociedad muy llena de discriminación, de múltiples discriminaciones. Nos enseñan a compartir, supuestamente a compartir con el otro, con el prójimo, con las otras también, pero desafortunadamente los tratos que nos enseñan siempre son tratos discriminatorios hacia los demás, no importando la etnia, no importando la raza, no importando precisamente el color de piel o las preferencias e identidades sexuales que cada una y cada uno podemos llegar a tener. Desafortunadamente estamos en una sociedad machista, misógina, discriminatoria, homofóbica, que muchos actualmente estamos tratando de cambiar y modificar. Y es que este programa se me hace algo bien importante porque seguramente hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que están en esta situación, ¿no? De que saben que su preferencia es distinta a lo que marca socialmente, válgame la redundancia, la sociedad. Pero no por eso quiere decir que estén mal, que estén locos, porque muchas veces así son etiquetados, tal cual, ¿no? O que son una monstruosidad. Así es. Y insisto, decimos, hacemos y nos comportamos de alguna manera sin pensar en lo que estamos generando en el otro. Y por eso es tan importante que abordemos este tema sobre las repercusiones que puede haber en la salud mental de esas personas. Así es. Yo quiero iniciar y justo encerrar esto que acabas de mencionar con el término de la homofobia o lesbofobia en este caso también. Bien. La homofobia, como bien lo han usado en general para incluir toda la discriminación a la comunidad LGBTIQ+. Pues bueno, la homofobia es un conjunto de acciones que discriminan, que violentan, que son acciones de odio en contra de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y lo hablo así como un conjunto de acciones, porque en muchas ocasiones podemos llegar a escuchar a personas que mencionan, bueno, es que yo tengo amigos gays, o yo tengo amigas lesbianas, yo me llevo con ellas, entonces yo no puedo ser homofóbica, ¿no? Tenemos el ejemplo de varias artistas que mencionan tener amigos o bailarines que son pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Pero prohíben, comparten el mensaje de que las personas LGBTIQ+, no pueden tener hijos, no pueden compartir una vida juntos, no pueden casarse, no pueden tener una vivienda. Entonces, sí, efectivamente, la discriminación en razón de las preferencias sexuales va mucho que ver con estos conjuntos de acciones, es decir, no solamente es una acción, pueden ser varias acciones que puedes llevar a cabo en contra de una persona. Puede ser que yo me lleve con una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, pero por el otro lado también promuevo el hecho de que no me gusta que se casen, no me gusta que tenga hijos, qué enfermedades mentales les van a transmitir a los hijos. Entonces, estos conjuntos de acciones son lo que hacen que una persona pueda definirse como una persona homofóbica. Tal vez no ella, pero ante todas estas acciones que hace esa persona, puede entonces nombrarse, se puede definir como una persona homofóbica. Ahora, el estar luchando justamente por este tipo de acciones, comentarios, comportamientos que se hacen en contra justamente de alguna persona por su preferencia sexual, te genera, y aquí es donde entra el tema de la salud mental, te genera muchas situaciones a nivel emocional, lo platicábamos antes de iniciar el programa, hay quienes desde muy pequeños comienzan a darse cuenta que sus preferencias son distintas a lo que la mayoría puede, no sé, que a un niño le guste una niña, que a la niña le guste el niño, sino que se dan cuenta que empiezan a tener esa preferencia por quienes son de su mismo género. Así es. Entonces, ahí como que empiezan los cuestionamientos, el temor, y ahí es donde se ven las emociones afectadas, y por eso hoy estamos abordando este tema, por las implicaciones que se pueden dar en la salud mental, justo por esta lucha que se da de manera interna. Así es. Bueno, justo esto que mencionas es bien importante poder ponerle esa línea, ¿no? El tema de las redes de apoyo, de cuán importantes son contar con una red de apoyo fortalecida. Socialmente tenemos, pues, nos enseñan a todos o nos educan a todos en un sistema heteropatriarcal, lo vamos a llamar así, como socialmente, o como la sociología lo nombra, la sociedad heteropatriarcal, pues, nos enseña que las mujeres tenemos que relacionarnos solamente con los hombres y los hombres solamente con las mujeres. Y es la enseñanza que recibimos desde muy pequeñas, desde muy pequeños. Seguramente alguna vez hemos escuchado algún comentario de alguna mamá que tiene una bebé, ¿no? Y por ahí está una mamá que tiene un niño, ¿no? Y inmediatamente dice, oye, apártamela porque... Mi nuera. Mi nuera, ¿no? Va a ser mi nuera y entonces se van a casar y ya nos imagino, y suegra, y con cuña, y nuera, y bueno, se hace ahí ya la red familiar, ¿no? Cuando nosotros, o cuando ese bebé realmente es un bebé que no tiene conciencia para poder elegir a una pareja todavía, ¿no? Pero nuestra enseñanza, nuestra educación heteropatriarcal o heteronormada, pues, nos enseña a que, pues, esa niña inmediatamente aprendemos o creemos que se va a relacionar con un hombre, ¿no? Y entonces estos mensajes los recibimos en todos lados, en las películas, en las novelas, en las series. Generalmente no tenemos una imagen de dos hombres teniendo una relación. Actualmente se está tratando de cambiar eso. Se ha hecho todo un escándalo, por ejemplo, con el tema de los libros de texto, ¿no? Exactamente. Que ya se empiezan a abordar estos temas justo para también ir como que haciendo menos el problema de la discriminación. Así es. Y es que realmente muchas personas decían, o dicen actualmente, es que antes no se veía eso. El hecho de que no se viera públicamente no significa que no existiera. Así es. Entonces, muchas personas vivieron dentro, vamos a llamarlo así, dentro del clóset, que en este caso lo vamos a nombrar como dentro de sus espacios, sin hablar, sin nombrarse, viviendo en la soledad, viviendo discriminados por una sociedad totalmente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Y entonces, esa sociedad, pues, dejaba ahí a esas personas. Seguramente alguna vez conocimos al tío que se quedó soltero, a la tía que se quedó cuidando a la mamá, pero que veíamos ciertos comportamientos diferentes a los demás, esa tía fuerte, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que no existieran. Allí estaban. Solamente que la sociedad no los reconocía. Miren, estamos haciendo esta pequeña introducción para irnos ya de lleno justo al tema que tiene que ver con todo lo que se desata a raíz de esta soledad, a raíz de esta que te vas apartando, a raíz de que te quedas callado de lo que realmente sientes, de lo que realmente quieres en tu vida, a raíz de que muchas veces te vas aislando, ¿no? Y te vas abandonando también como persona porque se da esta lucha interna de la cual hablas. Tengo que hacer una pausa y ya estaríamos entrando de lleno al tema porque me imagino que cuando tienes una vida así, empieza a surgir la depresión, empieza a surgir la tristeza y muchas otras complicaciones en el plano emocional. Y justo es de lo que vamos a hablar. Así que vamos a una pausa y regresamos. Quédense con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la señal de Radio y Televisión de Guerrero en este programa Sanamente. Hoy estamos hablando del tema de lo que implica salir del clóset y todas estas situaciones que antes de que se dé esta salida del clóset pueden enfrentar a estas personas que tienen una preferencia sexual distinta a la gente que les rodea. En el plano emocional, cómo se ven afectados es lo que estamos abordando este día en el programa. Y lo decía antes de ir al corte aquí con nuestra invitada, ¿no? Todo lo que hay a nuestro alrededor y hablabas de un tema bien importante que es la red de amor que puede estar cerca de ti. Puede o no estar cerca de ti, que eso al final del día me imagino influye bastante en el que la persona salga o no salga del clóset, de qué manera puede hacerlo y todas estas repercusiones que se pueden venir a raíz de si vives oculto o si lo dices también cómo es recibida esa noticia, ¿no? Así es, así es. Muchas personas, bueno, nos dicen que al momento de salir, ¿no? Al momento de enunciar, nombrar sus preferencias sexuales o su identificación de género también, muchas personas nos dicen, bueno, pues es que fue una persona muy valiente, ¿no? Y realmente sí, porque tenemos una sociedad que nos enseña a ocultar todo. Así es. Todo, absolutamente todo. Y entonces, a ocultar las emociones, a ocultar lo que sentimos, a ocultar lo que queremos. Entonces, estamos en esta sociedad que nos enseña a ocultar absolutamente todo. Y por supuesto que una persona que se abre a hablar acerca de ella o él, nombrar su libertad, su ser, lo que necesita, lo que quiere, si es una persona de valientes, porque no todos se atreven a hablar acerca de sus necesidades. Y sobre todo esto que es salir de la heteronorma, ¿no? O sea, de lo que nos enseña. De lo que socialmente es correcto. Correcto, así es. Entonces, cuando una persona sale a hablar acerca de todo esto, es importante tener a un sistema de respaldo, a una red de apoyo que esté atrás apoyándote. Generalmente, las personas que se nombran como lesbianas, bisexuales, etcétera, la primera persona o la primera red de apoyo en la cual se apoyan, vamos a creer que es la familia, pero no es así, son los amigos. Los amigos. Porque los amigos son los que ven, los que se dan cuenta, los que generalmente con el círculo con el que convivimos, es o son la red en la cual se dan cuenta de, ah, mi amiga, mi amigo, pues es gay, es lesbiana, es bisexual, es trans, es no binario, ¿no? Entonces, la primera red de apoyo en la cual las personas que salen del clóset se apoyan son esa red, los amigos, así es. Y bueno, posteriormente pueden ser la familia. Y por qué no es primero la familia, porque generalmente, con esto que habíamos hablado acerca de ese momento, de la discriminación, de la homofobia, en la familia, generalmente con estas enseñanzas que tenemos, puede haber comentarios, puede haber chistes que realmente son homofóbicos, misóginos, lesbofóbicos, y entonces esos comentarios que también la familia se da cuenta, no es que no se dan cuenta que su familiar, su integrante de la familia pertenece a la comunidad. Hay ciertos factores que puede ser evidencia. Claro. Y aunque no lo haya también, ¿no? O sea, el hecho de que una persona no tiene estas conductas estereotipadas de ser lesbiana, ser gay, ser trans, no quiere decir que la persona no va a tener preferencias sexuales hacia una mujer, hacia un hombre, ¿no? A su mismo sexo. Entonces, el hecho de que tengamos esa red de apoyo fortalecida, que no te discrimine, que te apoye, que te pueda decir las palabras de hija, hijo, yo te voy a apoyar no importando con quién desees compartir amorosa y sexualmente. El recibir esas palabras sostiene y hace sentir a la persona que está con esta red fortalecida y aparte le hace sentir valiente para poder hablar con los demás. Cuando tú tienes esa red familiar fuerte, lo de afuera en muchas ocasiones no importa. Mucha familia, muchas personas integrantes de esta familia generalmente piensan, es que le van a recibir rechazo. Es que a mí me da miedo que mi hija o mi hijo sea discriminado allá afuera. Yo quiero decirle a los papás que cuando tú tienes este apoyo hacia tus hijos, tus hijos rompen cualquier barrera que está allá afuera, pero necesitan tener tu apoyo, tu respaldo, tu amor, tu entendimiento, tu empatía para que ellas o ellos puedan salir valientes y fuertes a la calle. Sí, porque imagínate que si la discriminación, si el rechazo, si la intolerancia viene desde tus seres más cercanos, tus seres más queridos que son tus padres, pues qué te puedes esperar para enfrentar lo que haya afuera. Entonces, bien importante. Ahora, debe de ser muy complicado para muchos padres de familia, porque trae justo lo que decías, enraizado a ese aprendizaje con el que crecemos la mayoría, es lo que está normalmente etiquetado como lo correcto en el ámbito social. Entonces, para los padres muchas veces también entran como en un conflicto de emociones, de shock. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque también debe de haber como una lucha de si es mi hijo, mi hija, lo amo, pero qué va a decir la familia, qué van a decir los vecinos, es que esto no está bien. Entonces, también ahí entra un tema de que las emociones y la salud mental se ve afectada, porque estoy segurísima que muchos papás no quieren rechazar a sus hijos por el tema de una preferencia sexual distinta. Y quisieran que no tuvieran razones la sociedad de discriminar a sus hijos también, ¿no? Entonces, el primer temor, justo lo acabas de decir, de los papás y de las mamás, es el rechazo que van a recibir los hijos, pero también ellos, como el señalamiento. Mira, el hijo de Chuchita, pues salió gay, ¿no? Y bueno, podemos decir otros comentarios que pueden ser realmente discriminatorios. Entonces, mucho del temor de los padres, aparte de que sus hijos van a recibir discriminación, es que ellos también van a ser señalados. Y precisamente por esto, por la cuestión de la homofobia que hay alrededor, ¿no? De esto que te decía, que tenemos que ocultar todo. Estamos en una sociedad donde tenemos que ocultar todo, donde nos enseñan a ocultar todo. Entonces, por supuesto que muchos padres y madres, y en muchas ocasiones a mí me ha pasado, que en terapia recibo adolescentes y las razones o sus motivos de consulta es que sus papás los hicieron ir a consulta porque, pues a lo mejor han de tener algo malo. Porque ahora me dijo que es gay, ahora me dijo que es lesbiana. Y yo creo que algo, algo, algo está armar psicóloga. Y por favor, véala a ver si lo puede cambiar, ¿no? Cuando realmente quien tiene que ir a terapia son los padres y madres para aceptar esa nueva etapa que ahora van a tener también como familia, ¿no? No en la nueva etapa de los hijos, porque los hijos seguramente ya lo fueron descubriendo y desde hace mucho tiempo ya lo sabían. Y en este momento fue cuando ellos se animaron a decir, mamá, soy gay, soy lesbiana, soy esto. Entonces, quien tiene que ir a terapia, a un proceso psicoterapéutico son los padres y madres para entender, validar, ser empáticos, comprender lo que están viviendo sus hijos y ahora entonces cómo llevar este proceso de aceptación de lo que está pasando en su vida, el dinamismo que ahora van a tener, ¿no? Que en muchas ocasiones no es diferente. Lo único que va a ser diferente, vamos a llamarlo así, es que ahora, pues bueno, la presentación de la pareja que te va a traer no es quien te imaginabas, es lo único diferente que va a suceder, pero no cambia absolutamente nada. Ahora, ahorita que mencionabas el tema de que te ha tocado atender este tipo de casos en terapia, también han ido contigo quienes en algún momento no saben cómo externar esta preferencia ante la familia, cuál es el momento correcto para decirlo y cómo decirlo sin que las repercusiones sean así de fuertes en el plano emocional, porque quiero regresarme a lo que había dicho al principio, muchas veces esta lucha interna, ¿no? Pero por qué me gusta una niña si yo soy niña, o por qué me gusta un niño si yo soy niño y yo veo que mi amiguito está con una amiguita, ¿no? Entonces, desde el momento en el que empiezan a darse cuenta que no están dentro de lo correcto en el ámbito social, me imagino que ahí también debe de haber como muchas repercusiones en el tema interno, ¿no? Había, veía por ejemplo apenas una serie donde decía es que me empiezo a cortar porque es lo único que puedo controlar Sí, gracias O me volví anoréxico porque el tema de la comida es lo único que puedo yo controlar que como y que no como pero son situaciones que se presentan a raíz del tema interno que están viviendo Entonces, quiero ir a la pausa y quisiera que me comentaras en ese tipo de casos qué ha pasado o cómo se han acercado contigo estas personas que me imagino no hay una edad, a lo mejor puede ser un adolescente pero a lo mejor alguien también muy adulto que por muchos años se ha reprimido Vamos a la pausa y regresamos, esto es Sanamente Estamos de regreso, esto es Sanamente Hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con nuestros amigos y amigas de la comunidad LGTBQ y más que nos habían venido pidiendo bastante porque hay muchas situaciones que se presentan en el plano emocional antes de salir del clóset y después del salir del clóset, ¿no? El poder externar públicamente cuál es tu sentimiento, cuáles son tus preferencias que no debería de haber problema alguno porque solo estamos externando una preferencia sexual distinta a lo que normalmente está etiquetado como correcto y yo te preguntaba antes de hacer la pausa el tema de que muchas veces también si se han acercado contigo como profesional de la salud mental quienes en algún momento no saben cómo decirlo que saben que tienen una preferencia sexual distinta, lo viven, lo sienten pero que viven ocultos porque no saben cómo decírselo a la familia ni siquiera a veces a su red más cercana que son los amigos que nos decías hace rato es como que a quienes primero se les externa este sentir ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son como los problemas en salud mental más frecuentes que se presentan ante este tipo de situaciones? Mira, en muchas ocasiones las personas que tienen este temor a poder nombrarse a poder salir del clóset, lo vamos a nombrar así para poder decir, bueno, soy esto en muchas ocasiones se viven, ¿no? como te decía hace un momento en el tema de la soledad porque no hay una red de apoyo fortalecida porque no hay una red de apoyo fuerte entonces muchas personas derivado a esto al aislamiento que van teniendo socialmente también van teniendo un aislamiento psicoemocional y entonces es ahí donde puede entrar en muchas ocasiones la depresión, ansiedad, temores, trastornos del sueño entonces todo esto, pues, mucho tiene que ver con esta red de apoyo que tanto estamos hablando y que efectivamente cuando se acercan y algo que puede estar cuestionándose constantemente es ¿cómo le hago? ¿cómo le digo? pero si yo conozco a mi mamá, pero si yo conozco a mi papá yo sé que no me van a aceptar yo sé que me van a correr de la casa yo sé que me van a... no van a querer que yo diga nada incluso ya se los he dicho ya más o menos se los he comentado pero me dicen no, no me hables de eso así es, ¿no? no, no, tus cosas afuera aquí adentro no me vengas a hablar de esto entonces, ese temor y ese miedo se vuelve, pues, un problema psicoemocional está constante este constante sobrepensar de la situación ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le hago? ¿qué puedo hacer con mi familia? y en muchas ocasiones pues, hace un momento hablábamos acerca de que la red de apoyo que ellos tienen en este momento son las amistades entonces, si en ese momento se encuentran con una red de apoyo que solamente son los amigos y esa red está muy dañada consumen drogas consumen algún tipo de sustancias pueden inclinarse también a eso no quiere decir que eso va a pasar con todas las personas, ¿no? hablamos acerca de que si no hay esa red de apoyo fortalecida en el hogar ellos van a... como personas, como individuos buscamos una red de apoyo nos buscamos sostener de alguien de algo y entonces, si ese algo es ese grupo de personas que está ahí si es lo único que tienes a tu alcance así es entonces, pues, me agarro de ellos pero, pues, voy descubriendo en el camino que a lo mejor pues, esa red de apoyo a lo mejor, qué bueno que son un buen referente para mí, ¿no? que son amigos y amigas que se dedican al deporte que se dedican al... ahora que he visto mucho, ¿no? el drag, ¿no? ay, pues, me apoyo de esto pero si esa red de apoyo a la cual me sostengo pues, está sumido en las drogas en algún tipo Sí, porque pasan todo tipo de casos Así es, ¿no? en la trata, tal vez o en la venta del cuerpo, ¿no? entonces, pues, puede ser que me vaya hacia allá y es mi única red de apoyo y es mi referente y es donde yo me puedo apoyar entonces, ¿qué es lo que puede generar? pues, precisamente esto, ¿no? el que yo tenga problemas también de adicciones porque no tengo esa red que me apoya y la única red son ellos, ¿no? el que yo también derivado a esto y a los problemas también que hay en casa pues, se presenta esto que hablábamos hace un momento autoestima baja depresión ansiedad bulimia anorexia hace un momento estabas platicando de las autolesiones también, ¿no? el tema de tener el control que bueno que el tema también de las autolesiones mucho tiene que ver también con el evitar sentir el dolor externo ¿no? el dolor que está viviendo afuera pues a través del control a través del dolor a través de disminuir el dolor que está viviendo mi cuerpo emocionalmente pues hago un tengo una conducta de distracción que es el dolor que está sintiendo mi cuerpo a través de la herida ¿no? entonces esto pues puede generar como muchas dificultades psicoemocionales si no existe esa red fortalecida para las personas que deciden nombrarse también igual el alcoholismo que son conductas al final evitativas de lo que está pasando acá si buscan evadirse de la realidad finalmente ahora ¿qué pasa cuando porque me imagino que también muchas veces aunque esta red esté fortalecida lo decías al principio ¿no? es cuando te cobija tu familia cuando te puedes acuerpar con ellos con tus amigos con tu círculo más cercano pues te haces más fuerte sin embargo eso no quiere decir que afuera no te van a tocar los trancazos ¿no? porque no va a faltar quien quiera mal opinar quien quiera juzgar quien quiera tener una actitud de discriminación y demás ¿cómo enfrentar ese tipo de cosas sin que tu salud mental se vea afectada? yo creo que eso va a ser difícil y muy complicado ¿no? es decir o cómo actuar ante ese tipo de cosas actuar pues yo creo que cada quien va a tener como las herramientas suficientes por supuesto con el aprendizaje que vayamos teniendo pero realmente yo creo que nadie puede estar exento exacto o sea nadie puede estar exento incluso una persona heterosexual ¿no? una persona normativamente bien puede recibir discriminación por su cuerpo por el color de cabello por su color de piel entonces vamos a vivir desafortunadamente no tendría por qué ser así pero todas esas personas en algún momento vamos a sufrir un tipo de discriminación y sobre todo si somos gordos si somos morenos si somos este chinos si somos ¿por qué? porque pues no estamos viviendo en esta en este sistema me confundo un poquito con el término pero en este sistema de ser homogénicamente blancos ¿no? es decir hegemónicamente blancos heterosexuales ¿no? no somos así entonces quienes no somos así vamos a vivir un tipo de discriminación pero en el caso de la comunidad LGBTIQ+, pues la discriminación es constante incluso muchos por ahí que hemos visto en redes sociales o familiares amigos dicen bueno es que yo tengo que salir de clóset cada vez que me presento a un trabajo o que estoy en alguna parte porque siempre me preguntan ¿y tu novio? o tu novia ¿no? y entonces pues tengo que decir otra vez nuevamente que yo soy gay que yo soy lesbiana ¿no? yo creo que hay que tener mucha paciencia mucha paciencia con los demás porque tenemos que entender que eso es un proceso ¿no? es un proceso que vamos caminando afortunadamente la sociedad poco a poco va entendiendo y quienes no van entendiendo en este momento van a tener que entenderlo en un momento determinado entonces hay que tener mucha paciencia con eso por supuesto que nadie nadie debe de discriminarte nadie debe de vulnerarte nadie debe de lastimarte porque tú como ser humano tienes derecho a vivir en libertad y tener la decisión de con quién relacionarte sexual y amorosamente entonces ese es tu derecho y eso es algo que tenemos que entender nadie puede llegar a violentarte a lastimarte por tu identidad o por tu preferencia sexual o amorosa y cuando decimos nadie en eso incluye hasta las personas más cercanas que son nuestros padres hermanos o sea no debemos permitir que nadie nos violente de verdad bien importante eso y yo quisiera también preguntarte qué tanto y lo decías hace rato muchas veces cuando hablábamos del tema de que los papás obviamente no quieren rechazar a los hijos no los quieren discriminar pero también traen ese aprendizaje o esa enseñanza de lo que es correcto socialmente hablando qué tanto nos puede ayudar la terapia para ir lidiando con estas situaciones y cómo puede influir eso a que también quien se decide a salir del clóset pueda tener una vida más tranquila más relajado más donde no se sienta atacado y si en algún momento sufre algún tipo de ataque sepa cómo reaccionar sin que eso ya vulere sus emociones vamos a la pausa y regresamos con este tema estamos de regreso en sanamente hoy estamos hablando de este tema qué pasa al salir del clóset y bueno estamos platicando con violeta hernández vasco que es nuestra psicoterapeuta especialista nuestra invitada de este día sobre las repercusiones que hay en la salud mental porque muchos a lo mejor se pueden estar pero que tiene que ver salir del clóset con sanamente y salud emocional y demás tiene que ver todo desde el momento en el que alguien descubre que sus preferencias sexuales son distintas a lo de la mayoría entonces ya lo hemos venido desmenuzando a lo largo del programa y yo lo que te preguntaba Violeta antes de hacer la pausa es justamente cómo la terapia puede ayudar a cortar este distanciamiento entre que muchas veces se da con la familia cuando alguien sale del clóset cuando no es bien recibido porque obviamente hay las redes de apoyo que funcionan con mucho amor pero hay otras que no tanto y que a lo mejor como que se quedan en el camino creo que es importante también ponernos del otro lado como hace un momento lo decías ponernos del otro lado ahora del lado de las mamás y de los papás porque el vivir este proceso también es vivir una pérdida es vivir una pérdida del concepto que tenías acerca de cómo iba a vivir tu hijo o tu hija cuál era el destino que iba a tener entonces esto también es un proceso de duelo que se vive y entonces en ese proceso de duelo por supuesto que va a haber estas etapas de negación ira y al final la aceptación pero también tenemos que entender como hijos porque en muchas ocasiones puede pasar que al momento de decir nombrar a nuestros padres sabes que papá soy gay soy lesbiana soy trans inmediatamente esperamos la aceptación hay papás que sí lo van a tener hay papás hay padres y madres que sí lo van a aceptar de manera inmediata no van a tener esa formación que también ellos traigan como crecieron si con esta apertura o con esta vaya con tintes de machismo etcétera lo que hemos venido hablando a lo largo del programa exacto así es pero quienes no tal vez si van a necesitar un tiempo van a necesitar vivir el proceso de asimilar exactamente entonces a los hijos también es importante que podamos entender y podamos aceptar que los padres y las madres también necesitan un poco de tiempo seamos pacientes con ellos también y también padres y madres si esto este nuevo proceso que estamos viviendo o esta nueva etapa como familia que estamos viviendo ahora vamos caminando hacia ello entonces que mejor que vivirlo acompañado de un profesional de la salud mental que nos ayude a vivir este proceso de duelo a este proceso de pérdida que estamos teniendo entonces es importante poder apoyarnos de un buen terapeuta de una buena terapeuta que nos ayude que nos guíe a vivir este proceso de aceptación porque la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos e hijas es la validación primero tal vez tal vez no sé qué decirte en este momento tal vez híjole se me va a ser complicado hijo hija el poder verte en este momento con una persona de tu mismo sexo se me va a ser complicado pero quiero validar esto que estás viviendo y esto que viviste y quiero ser empático contigo y quiero decirte que aquí estoy y que lo que tú vives y lo que tú estás experimentando en este momento es la realidad es cierto es verdad y yo te apoyo en esto que estás sintiendo es la primera herramienta que podemos tener como papás y como mamás la validación de la experiencia que te está nombrando tu hija o hijo claro posteriormente claro es importante apoyarte de personas que te ayuden a vivir este proceso de manera más amable tanto contigo como con tus hijos no a rechazarlos no a discriminarlos no a hacerte que tus hijos vuelvan vuelvan a ocultar lo que ya hoy decidieron abrir poder abrirse a nombrarse fue un paso de mucha valentía que tuvieron ellos contigo y sobre todo de confianza porque no todas ni todos las personas dentro de la comunidad LGBTI tienen esa esa confianza o esa libertad de poder hacerlo entonces el hecho de que hoy se abrieron contigo eso quiere decir que te dieron esa pizca de confianza y que es necesario ahora demostrar tú como papá o como mamá qué vas a hacer con ello yo le digo con todo esto que me estás diciendo me doy cuenta del peso que pueden tener las palabras ¿no? qué tan amorosas son en ese momento a lo mejor volviendo al tema de quienes en algún momento no son como tan partidarios ¿no? de este tipo de de preferencias en las personas que sean del mismo sexo ¿cómo puedes reaccionar cuando tu hijo o hija te dice esto? ¿no? ¿cómo puedes a lo mejor expresar en ese momento que no estás es que no sé ni cómo decirlo a lo mejor expresar ese rechazo pero de una manera tan fuerte ¿no? de decir a ver hijo ok dame dame tiempo déjame procesarlo pero sin ser grosero sin ser este con palabras altisonantes exacto ¿no? no hablar desde el coraje desde el odio o vete de la casa o sea ¿no? sino así como a ver espérame déjamelo lo proceso tratar de entenderlo ¿no? porque a lo mejor no estás como que conectado o no estás esperando que alguien te haga una revelación de ese tipo y a lo mejor es de las personas que socialmente no lo ves como correcto pero es tu hijo o hija y obviamente tampoco quieres tener ese rechazo exacto así es no sé si logra explicarme sí fíjate que estaba pensando también esto que que mencionabas el darnos ese tiempo ¿no? muchos papás dicen es que a mí no me enseñaron eso o sea no reaccionar de forma agresiva en ese instante no sé como que tratar de tener ese control y decir a ver ok déjame procesar claro sí dame chance no me esperaba esto y es válido si no estamos listos en ese momento también o no esperaba que tú mi hijo o mi hija tuvieras esta preferencia ¿no? así es y es importante eso que dices ¿no? o sea y si no estamos listos para aceptar también en este momento lo que nos está diciendo mi hijo o mi hija ok dame tiempo ¿no? dame tiempo pero de verdad o sea si le estamos pidiendo tiempo también a nuestros hijos trabajar en ello no dame tiempo y pasó un año dos años tres años y ya no se vuelve a hablar del tema ¿no? dame tiempo dame tres días dame una semana para que yo pueda procesar esto para que yo pueda hacerme de una red de apoyo donde a lo mejor sean papás pertenecientes a papás relacionados de hijos ¿no? de la comunidad LGBTIQMAS o voy a terapia ¿no? para poder vivir este proceso pero trabajo en ello ¿no? ¿cuáles serían esas recomendaciones para los papás que me parece esto muy bueno a lo mejor buscar a alguien que tenga hijos que también estén dentro de la comunidad porque ahorita a lo mejor alguien puede decir ay si Arianna que fácil lo estás diciendo que yo acepte a mi hijo y a mi hija y ajá y que va a decir la familia y que va a decir los vecinos ¿qué recomendaciones les puedes decir a quienes son papá y mamá y están acostumbrados y han venido creciendo en un ámbito de todo esto que hemos venido manejando machismo discriminación etcétera porque no debe de ser sencillo no es sencillo principalmente yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer como papás o como mamás es sabernos que somos seres de aprendizaje constante ¿y por qué lo menciono? porque en ocasiones hemos escuchado a los papás decir o a las mamás decir es que a mí no me enseñaron eso incluso con los abrazos es que a mí no me enseñaron a abrazar ¿qué crees? mamá o papá eres un ser de aprendizaje y puedes aprender a hacerlo poco a poco ¿no? claro está y puedes aprender a aceptar esta nueva realidad que estás viviendo eso lo puedes aprender ¿cómo lo puedes aprender? con personas que te guíen principalmente sé que en muchas ocasiones el vivir un proceso terapéutico puede ser un gran privilegio pero actualmente están muchos servicios de salud pública donde podemos asistir y la calidad de la atención es muy buena y es importante saber también y ojo acá también que la persona que nos va a acompañar en este proceso tenga perspectiva o tenga también conciencia de género o de la comunidad LGBTIQ+, porque también desafortunadamente hay profesionales de la salud mental que pueden volver a replicar violencias o discursos homofóbicos ¿no? entonces es importante saber también apoyarte primero dar el paso a darte el tiempo también reconocerte que necesitas tomarte el tiempo si lo necesitas y comunicárselo a tu hija o hijo decirle me voy a tomar el tiempo dame una semana dame un mes para que podamos platicar nuevamente de esto voy a trabajar sobre ello y voy a buscar a alguien que me pueda acompañar en este proceso bien como puede ser a través de terapia a través de grupos de acompañamiento en facebook en grupos de telegram así es o puede ser viendo la televisión viendo estos programas informándome en youtube donde pueda ir entendiendo poco a poco a lo mejor no puedo acceder a terapia pero si puedo acceder a un celular donde puedo ir informándome viendo programas donde hablan acerca de esto ¿no? entonces primer paso poderte darte tiempo a ti también como papá como mamá y también a los hijos darles el tiempo necesario a los papás para que ellos puedan comprender y vivir este proceso de duelo que también los papás van a vivir por supuesto me queda un minuto Violeta y yo quisiera que rapidito nos dijeras para quienes están saliendo o ya salieron dieron este paso y no tuvieron esa respuesta amorosa que esperaban ¿qué les recomiendas? bueno primeramente les recomiendo yo creo que más que una recomendación quiero pues abrazarles primeramente por este paso por este logro que dieron creo que el poder ser valiente ante esta sociedad de nombrarse de no ocultarse es un acto de mucha fortaleza que tú tienes entonces mi recomendación sigue fuerte sigue valiente sostenido apóyate de las personas a veces la familia no es quien es nuestra sangre a veces la familia está allá afuera amigos amigas que nos pueden apoyar toma eso y sigue siendo como hoy lo estás haciendo fuerte y valiente así es perfecto me encanta este mensaje para cerrar el programa y quienes quisieran tener un contacto contigo a lo mejor justo dar este paso de trabajar en el tema ¿cómo te pueden contactar? claro bueno me pueden contactar por medio de mis redes sociales estoy como salud mental feminista porque bueno también tengo esta perspectiva feminista y también en mi número de whatsapp es el 757-130-9862 757-130-9862 y bueno pues ahí pueden contactarme cualquier consulta o acompañamiento pues estamos ahí a su servicio perfecto y cualquier duda que tengan si no mándenos el mensajito al whatsapp 7442-398421 que es nuestro whatsapp de aquí de radio y televisión de guerrero y les damos con mucho gusto los datos de nuestra invitada muchísimas gracias gracias a violeta hernández vázquez que es nuestra psicoterapeuta de este día la verdad es que es un tema bien importante y yo les pido que a través de las redes sociales nos ayuden a replicarlo recuerden estamos todos los martes 9 de la noche en la señal de radio y televisión de guerrero y a partir de las 10 de la noche ustedes ya pueden encontrar el programa en nuestro canal de youtube así que de esta manera pueden replicarlo muchísimas gracias que no sea la última vez que nos veamos sino que tengamos más oportunidad de platicar de este y otros temas gracias muchas gracias gracias a todos ustedes soy Adriana García hasta la próxima y Gracias por ver el video.